El sociólogo Miguel España afirma que aunque la constitución política es moderna, es necesario que se depure dicha constitución de los actual vicios políticos y hacer revisiones periódicas y que se ajuste más al desarrollo de la sociedad. La constitución es moderna, pero obviamente cada 10, 20 años o 30 años debe estarse revisando, porque así como evoluciona la sociedad, así también deben revisarse las leyes y las constituciones. Pero la revisión o reforma de las constituciones no debe hacerse de manera unilateral o a discreción de los grupos fácticos o de poder nacionales, sino que debe darse a través de una consulta, de grupos de especialistas, pero también ciudadanos. Porque toda reforma de la constitución afecta a la sociedad en su conjunto. Por lo tanto, cuando no se respeta el debido proceso para las reformas de riesgo constitucional, entonces son ilegítimas de origen. Y por lo tanto, como son ilegítimas de origen, no tienen un efecto realmente como tal y pueden rescindirse, pueden rescindirse a través de un proceso. Pero eso requiere entonces una nueva asamblea nacional o un nuevo gobierno, porque el tema jurídico está íntimamente vinculado con el tema político, más ahora en Nicaragua. Entonces, en ese sentido, no es que necesitamos que desaparezca la constitución y hacer una nueva desde cero, sino que se debe hacer, depurar la que ya tenemos de los vicios políticos que se le fueron adjudicando y hacer revisiones, obviamente, periódicas, para que se ajuste más al desarrollo de nuestra sociedad. España afirma que hay que separar las cosas buenas de las malas en dicha constitución. O sea, aquellas cosas, aquellos adefesos, aquellas cosas ilegítimas que por cuestiones de lucha política han pervertido el sentido originario de la constitución política que versa sobre el bienestar, seguridad, orden y progreso del pueblo de Nicaragua. Así que, bueno, ese es el trabajo que se requiere, pero para ello se requiere una concertación nacional, un diálogo nacional, un diálogo político, económico, cultural, entre todos los sectores y las nicaragüenses, para ver realmente cuál es la Nicaragua que soñamos, la Nicaragua que queremos, trascendiendo la idolatría política de los grupos de poder que se creen los dueños de nuestra historia, de nuestro cuerpo y de nuestro futuro.